Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Mujeres peleaban por usar máquina de gimnasio, Sergio. Ah, cabrón, pero qué raro. A ver, quiero ver. ¿Quieres ver la imagen? Mira, es una... ¡La imagen! ¡Ándale, cabrón! Ahí está. ¡Ahí pues! ¡Arre! Ahí está. Pero ahí está la pista previa. Tengo el video, obviamente tengo el video. Pero es como así de... ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Vergazo! ¡Vergazo! ¡Patada! ¡Vergazo! ¡Muy bien! ¡Ahora ustedes solas! ¡Vamos, chicas! ¡Claro que sí! ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡Ah, agárralo! ¡Ya había venido la pinche disfrutada! Se compartió el video que exhibe a dos atletas de El Progreso, Guatemala, realizando su rutina con normalidad, esperando su turno para utilizar la máquina de sentadillas. Entonces, dos mujeres aparecen en escena, al interior del gimnasio, donde una de ellas intercede para arrebatar el aparato, provocando una pelea que dejó dos personas heridas. Yo quiero preguntar, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿Ustedes quién creen que tenga la culpa? Porque antes de poner el video, quiero que tengamos como que... Hay que hacer un prejuicio, como se debe hacer en todos los... Antes de saber el contexto, hay que tener prejuicios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene la culpa? La de la... Mira, les voy a poner un poquito más de contexto. La de negro, quería usar la máquina, y cuando se acercó a usar la máquina, en el video se ve que la de verde llega y le pone una vergüiza. Pero, con ese contexto, ¿quién creen que tiene la culpa? El que graba porque no hace nada. ¡Payasito! ¡Tenemos que el mismo cambio! ¡Payasito! ¿Vas para el trabajo? ¡Payasito! ¡Payasote! ¡Pue puto! ¿Qué opinas tú, Sergio? ¿Quién tiene la culpa? ¿La gordita de verde o la gordita de negro? Pues mira, yo creo que la que soltó el primer bregazo tuvo la culpa. No, porque hay veces que es necesario. Hay veces que es necesario agarrarte a putazos en la calle. No digo que esté justificado, pero tú y yo sabemos que hay veces que necesitas agarrarte a golpes a alguien que se te mete mal en tráfico, a alguien que... ¡Hijo de tu puta madre! Alguien que te dice buenos días. ¡Ya viene agresivo! ¡Qué hombre! ¡Huele gaso! ¡Qué tienen de buenos! ¡Qué tienen de buenos, pendejo! A ver, según el video, la riña comenzó cuando la mujer de playera verde atropella a la otra usuaria que esperaba su turno en el aparato. La agredida de playera negra y pants rosa se defiende. ¡Ayuda! ¡Me atacó una pipa de agua! ¡Un rato plato! ¡El cabrón es un género de tamaño familiar! ¡Oh, un garrafón de agua! ¡Me está tocando un garrafón de agua! ¡Ay, güey! ¡No, es que si te fijas por el negro y el verde es un comercial de Monster, no seas pendejo! ¡Oh, sí es cierto, güey! Muy malo, porque sí se puso bien feo. La chica de mayor complexión física azota a su adversaria contra un espejo del gimnasio y lo rompe. De inmediato llegan otras dos personas a intentar separarlas. Todos sabemos que hablando se entiende la gente, Sergio. Pero a putazos les queda más claro. Vamos con el video. Vamos con el video, porque estamos haciendo muchos prejuicios y no es justo. Mira, mira, mi compadre así es. ¡Ah, pues yo voy a hacer pesos a la verdad! ¡Ah, pues sí, estoy bien buena! ¡Estoy bien buena! ¡Qué ole! ¡Ay, pendeja! ¡Quítate! ¡Eh, es mi yo comadre! ¡Le sigo yo culera! ¡Qué wey! ¡Eh, suéltame! ¡No, suéltame tú! ¡Pum! ¡Mira, panto, a la verga! ¡Ay, ay! ¡Ay, suéltelas! ¡No te comprometas! ¡Oh, suéltame! ¡Majin Buu, dale, suéltame! ¡No, Majin Buu, la vas a matar! ¡Cómete la Majin Buu, no mames! ¡No, Majin Buu, ¿qué haces? ¡Eso es mi miedo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Se está riendo la que dejó la máquina, viste? La de ahí atrás. ¡Ah, sí, no mames! ¡Ah, es cierto! En la foto se ve como... ¡Y, qué pedo! ¡Y, no mames, qué pedo! A ver, ahora ya. Ya que ustedes tienen un garrafón de Gator el verde contra uno de uva. Dice, thank you. A ver, ¿ustedes qué opinan? Vamos a hacer honor al nombre. ¿Quién tiene la culpa? ¿La de verde o la de negro, Sergio? Ya que viste el video. Quiero tu opinión, porque esto, madre, tiene un plot twist bien cabrón. Yo creo que es la de negro, güey. Pinche vieja así, no me dije. Ah, pues, a la verga. Ah, mira, yo quiero esto. Dije, no, pero te estoy en la culera. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? A ver, Iván, ¿tú qué opinas? No, para mí tiene la culpa la de verde porque la de negro se está metiendo de reversa. No puso direccional, güey, ¿no? No puso intermitente si esta no vio a la vez. No se dio el paso, no, no. No, no. Miren, guacha. Sin embargo, a pesar de lo que se ve en el video, la que inició el problema fue la mujer de verde, de camisa, perdón, la mujer de camisa negra. Ojo, la mujer de camisa negra fue la que inició el problema. Que quede bien claro, en otro video más largo se observa como las dos mujeres venían juntas. La señora de verde y la mujer que estaba en la máquina antes de que se quitara vienen juntas. La de verde le cedió un minuto a la máquina a su compañera, pero no terminó su turno. ¿Sí me explico? No, ¿qué? No mames, ya quisiera Christopher Nolan y David Fincher tener un plot twist así de cabrón, güey. ¿Sí me explico? Porque la mujer que estaba en la máquina venía con la gordita de verde. Y estaban así, ah, te la preso un segundo. Y la de negro se vino a meter aquí de huevos. Iván, usted tenía la razón, 10 puntos para Iván. Sí, sí, sí. Solo faltó el par de fondo, güey. Solo faltó. El video de las ratas peleando por un pan, güey, está bien chido, güey. Faltó el loguito de la cervecería abajo de las pesas. Compone campana, una gordita contra otra. Se agarra, no, vergazo. Y le da un izquierdazo y la azota contra el espejo. Es que es pobrecita, también rompieron un espejo, güey. Se informó que una de las mujeres resultó gravemente herida de un brazo y una pierna. A día de hoy se desconoce si hubo sanciones. ¿Cómo se nota? Que mi compañera Pan Rosa no estaba acostumbrada a pelear, güey. Tan fácil que era decir una disculpa, una disculpa, doña camión. No quise interrumpirla. Pase usted. Es su máquina. Úsela. Usted la ocupa más que yo. Y puta. Ándale, por ojete, güey. Para dar a plata le ponen otra vergüiza. No, pero... No, y es que salió mal y todavía salió vergüeada, güey. La sacaron del pinche gimnasio, güey. Sí, güey. ¿Qué hiciste hoy? No, me duelen un chingo las piernas. Pues era una madriza, güey. Dice, ¿quién ganó? Nosotros, porque tuvimos nota palopinada. Nosotros ganábamos, güey. Los menos madreados. Sí, nosotros, porque podemos estar platicando de esto. Majin Bube versus Tiffany World. La chingada se quise. Majin Bube es Big Mama. En la imagen parece que se van a besar. Sí, lo hicieron después de pelear. Así, todas las peleas empiezan y luego terminan así. Jan y mis tíos peleando por terrenos de la abuela. Qué raro, no sabía que había un teletubi verde. O sea, nomás no quería ir al gym. Y ya quería que se la averguían para tener excusa. El canal del invitado. Esa es la pinche actitud, Armando. Enger. Puta madre. Mi jefa otra vez. Quizá la morra 1 le robó el marido a la morra 2. Pero la morra 1 la dejó pasar. Entonces se encontraron en el gimnasio. A la merda, pinche peliculota. Ignoraron hasta que morra 2 le robó la máquina. Que desató recuerdos. Ah, sí, eso también es bien probable, güey. Yo creo que sí pasó eso. ¿No? ¿Le recordó la infancia y sonó el opening en su mente, güey? Y pum, pum, pum. El celope me está dando poderes. Yo también era como tú, puto. Pues nada. Pues nada.